¡Suscríbete al canal! Correspondiera a este momento de la historia prácticamente un siglo trabajando con amor por la vida. Ese sanatorio de 1993, a esta gran institución, a esta prestante institución, ¿cuál diría usted en el paso de 99 años ha sido la gran transformación, la gran apuesta, entendiendo por dónde empezó toda esta historia? Felipe, lo más importante desde el origen mismo del hospital y que tenemos el eslogan de trabajamos con amor por la vida, es que en 1923 un médico que además era concejal de Medellín, el doctor Jesús María Duque, quiso establecer un sanatorio para recluir los pacientes con tuberculosis y lepra. Él era concejal de Medellín y en esa época se adquiere un terreno que cuando uno mira la escritura inicial… ¿Era lejísimos? Claro, era una finca que tenía, yo nunca había leído el término en un documento público, 300 mil varas cuadradas. Entonces, claro, tocó recordar que una vara tiene 80 centímetros y hacer la conversión y eso equivale hoy a 24 hectáreas. O sea, hoy 24 hectáreas en la ciudad de Medellín, eso es un cuento grande, pero era una finca. Y era aquí en El Volador, ¿cierto? Sí. ¿O dónde era en El Volador? Sí, el sector se llama El Volador, es la Comuna 5. Y establecen unos pabellones en donde llegaron a haber hasta 1.200 camas y prácticamente todos eran pacientes que tenían tuberculosis o lepra, que recordemos desde la Sagrada Escritura, eran aislados de la sociedad. Entonces, nos ubicamos un siglo atrás y cuando eso no existían los antibióticos. No había cura. No había cura. Entonces, recordamos a una enfermera norteamericana, Virginia Henderson, que también a finales de… Ella nace en 1897 y hay una máxima muy bonita que nosotros, los del área de la salud, utilizamos mucho y es si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, acompaña. Y si no puedes acompañar, consuela. Entonces, son esas categorías porque uno, un paciente con apendicitis lo opera y lo cura. Pero la mayoría de las enfermedades o se curan solas o no tienen cura. Entonces, lo que hace uno muchas veces con un paciente, en este caso, evidentemente no había cura para la tuberculosis, pero a los pacientes se les daba amor, se les daba cariño, se les acompañaba, se les aliviaba el dolor y el sufrimiento y se les acompañaba en el buen morir. Pues, doctor, y ya que usted menciona ese asunto de la tuberculosis, que en esa época, pues como usted dice, esa labor de amor y servicio hacia los pacientes era la compañía, y vale decir eso, será tema de otra invitación con usted, pero la tuberculosis sigue presente y no hay que dejar de estar atentos ante eso. Doctor Garro, los hitos más importantes, pues obviamente son muchos en casi un siglo, pero por ejemplo, hablemos de uno que ha llamado mucho la atención y que es trascendental, y es el de los trasplantes de riñón. Eso es fundamental, porque alguna vez aquí comentábamos de la importancia que en Antioquia el Hospital La María sea la quinta institución que puede realizar trasplantes, y que para llegar ahí tuvimos que hacer un recorrido muy complejo y cumplir con todos los estándares de habilitación y lo que exige la normatividad. Ya hemos hecho varios procedimientos de rescate de órganos, ya estamos en ese grupo selecto de instituciones que puede realizar trasplantes, el paseo es larguito también de aquí en adelante, porque no sólo es poder realizar los rescates, sino generar la propia lista del hospital, la lista de espera, y eso implica, por ejemplo, tenemos una unidad renal, la más grande de Antioquia con 60 camillas, todo el trámite administrativo para atender allí pacientes con diálisis y hacer todo un ejercicio de nefroprotección para evitar llegar al trasplante, pero también ahí empezamos a generar nuestra propia lista de espera, hacer todo ese trámite de estudio de los pacientes para mirar cuáles son candidatos, y la custodia que se hace durante cada semana de acuerdo a una programación que hace la Secretaría de Salud de Antioquia, de donde nos corresponde no sólo en el hospital, sino ir a otras instituciones a realizar el rescate de órganos cuando hay un paciente que está en unas condiciones premortem y que tiene los criterios para ser donante. Entonces, ese hito es gigante. Y esta es una habilitación de este año, es un logro, bueno, el del trasplante a partir de marzo de este año, lo que demuestra que es una institución que a pesar de su prestigio y si lo hará larga historia, no se queda quieta, que está evolucionando, que siempre está buscando qué más hacer en favor de estas comunidades antioqueñas. Y estamos esperando la visita de la Gobernación de Antioquia a la Secretaría de Salud para en próximas semanas abrir el servicio de oncología. Ah, qué bien. Y sumen, pues. De quimioterapia. Quimio. Sí. Y en La Mira, muy próximo también, en cuestión de un año, esperamos tener una unidad de hemodinamia y un equipo de resonancia nuclear magnética para que el Hospital La María esté a la altura de los hospitales más grandes del país. Doctor, pues como lo vemos con esto que usted nos dice, todos los días se escribe historia. Y en unos años también vamos a estar hablando de esa historia de cuando llegó la pandemia y cómo las entidades de salud enfrentaron ese momento de crisis. Para el Hospital La María, ¿qué le dejó en aprendizaje, en nuevas herramientas, la pandemia de COVID-19? La pandemia nos trajo mucho dolor, mucho sufrimiento, pero transformamos en ese momento la debilidad y la fragilidad humana en una oportunidad y en el caso del Hospital La María en una gran fortaleza. Nosotros fuimos probablemente el hospital que más creció en el país, porcentualmente, en la capacidad instalada de camas de cuidados intensivos. Empezamos la pandemia con 13 camas y cuando estábamos en los picos más complejos llegamos a tener 104 camas de UCI, es decir, crecimos un 800 por ciento. Y salvamos muchas vidas. Entonces, lamentablemente también se nos fue mucha gente, vimos morir muchas personas, amigos, en este caso, por ejemplo, dos alcaldes murieron en el Hospital La María. Juan Guillermo, además colega médico, el de Titiribí, Juan Guillermo Bolívar y el alcalde de Tarazá. Eso por hablar de personajes representativos para el pueblo antioqueño, pero cada uno de los muertos nos dolió, lloramos mucho. Eso fue muy complejo. Ustedes han acompañado todo ese trabajo de salud para el alma de la gobernación de Antioquia, porque la fragilidad humana es bien compleja en esos momentos. El mundo entero estaba en jaque, nosotros no fuimos ajenos a eso. Pero así como en 1923 las monjitas de la presentación asumieron ese cuidado de los pacientes, nosotros y nuestro personal de salud del Hospital La María y obviamente todo el sistema de salud mundial y colombiano, no le sacamos el cuerpo a ese reto tan grande y aún con muchos de nosotros que padecimos la enfermedad, otros que también murieron. Hoy estamos prácticamente superada la pandemia gracias a la vacunación. La ciencia se demoraba entre 10 y 15 años para sacar una vacuna. Aquí sacamos siete en menos de un año. Es increíble. Ganamos, ganamos mucho. Doctor, ahorita que vemos las imágenes de estos 99 años, hubo un hito también que decía ahora, Paula, y es cuando se pasa de sanatorio hospital. Pero contémosle a los televidentes la naturaleza jurídica del hospital La María, que mucha gente no sabe que es un hospital departamental, cuántos empleados son, cuánto tiene su nómina, qué se viene, lo que decía también a Paula Andrea, mostrar la importancia de este hospital, porque es que la gente no tiene la confianza que es un hospital público primero que todo. Y segundo, la gran inversión que ha hecho el departamento, jugársela a la salud en medio de una crisis de salud, que no sabe qué va a pasar con la reforma. Bueno, totalmente de acuerdo. En estos momentos el hospital tiene un portafolio de servicios muy amplio, básicamente nos falta hemodinamia intervencionista, tenemos cardiología y todas las especialidades. Por ejemplo, en neurología tenemos el equipo más moderno de Antioquia, un litotriptor, que es el que los cálculos reglales complejos los desintegra, los absorbe. El paciente a veces de manera ambulatoria se puede manejar con mucho gusto a la orden. Y por ejemplo, en neurocirugía hacemos cirugías de columna de hernias discales de forma endoscópica. Entonces el paciente entra un día, se opera y al otro día se le da de alta en excelentes condiciones. Tenemos toda la tecnología, estamos avanzando porque lo más bello, lo más grande que la ciencia pueda otorgarle a la humanidad debe estar al servicio de todos, no de los que tengan capacidad de pago, sino también de los más pobres y vulnerables. Y el Hospital La María nace para eso y se sostiene, se soporta gracias a la voluntad política y a la decisión… Del departamento. Del departamento de Antioquia, el eslogan del programa de gobierno del doctor Aníbal Gaviria Correa es Unidos por la Vida y el de La María, trabajamos con amor por la vida. O sea, hay una sinergia completa y hemos tenido un respaldo absoluto de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía de Medellín. Porque si nos ponemos a pensar en el mapa de la ciudad de Medellín, ¿dónde están ubicados los hospitales? Entonces, cuando uno traza una línea imaginaria de Barranquilla, la Universidad de Antioquia, uno hacia el occidente está el Pablo Tobón Uribe, la UPV, la clínica Bolivariana Cardiovid, al otro lado, al oriente, está el San Vicente Fundación, está la clínica León 13, pero de ahí hasta Bello hay unidades intermedias que son de baja complejidad y solo el Hospital La María de alta complejidad. Entonces, tenemos de solo Medellín, alrededor del Hospital La María, más de un millón de personas. Y obviamente recibimos remisiones de pacientes y tenemos la estadística de absolutamente los 125 municipios del departamento de Antioquia. Entonces, la gobernación de Antioquia nos apoya, nos respalda. Tenemos hoy alrededor de 1.320 personas que trabajan de distintas formas y bajo condiciones de vinculación diferentes. Y la pandemia nos llevó también a eso, a aumentar capacidad instalada y teníamos que contratar más gente para poder atender las camas de cuidado crítico. Ferente, felicitaciones. Por fecha, la celebración o el cumpleaños es mañana 17 de septiembre, pero hoy tendrán un evento para celebrar estos 99 años. Sí, señor. A las 8 de la mañana tendremos una eucaristía. Al frente del Hospital La María hay una iglesia, una parroquia que se llama el Santuario de las Lajas. Y estamos por esta época justamente también en esa celebración. Es muy bonita, el templo es hermoso, pero era la capilla del hospital. Es que el hospital era muy grande. Pues como tal en extensión y en este templo celebraremos una eucaristía con presencia de la gobernación de Antioquia, de la Asociación de Usuarios y de los compañeros del hospital y parte del gabinete departamental. Gracias. 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 Gracias.